Estimados amigos, una vez más con ustedes vamos a hacer unas pequeñas impresiones un pequeño análisis previo de lo que es el juego Little Nightmares es un juego que no he jugado mucho he jugado un poquito, sobre una hora aproximadamente, o media hora más más o menos media hora y bueno, vamos a jugar un poquito y lo vemos y vamos comentando vamos a empezar una partida nueva, que tengo una partida pero voy a poner una nueva si vamos a suscribir, sobrecribirla no te permite tener varias partidas guardadas pero bueno, no importa bueno, este juego es uno de los juegos que a mi me gusta mucho en la dinámica que tiene porque no hay vídeo de presentación ni nada, sino sencillamente ya el juego empieza jugando va a salir la pantalla donde empezamos con la protagonista con Six que es la niña protagonista y no hay historia previa, ni ningún comentario ni nada de nada, ni ningún vídeo directamente al medio de la cuestión al turrón, como se dice vulgarmente o cotidianamente, mejor dicho al turrón bueno, ahí se ve una nebulosa y ahora pues ahí vemos a una mujer extraña todo esto lo hemos entendido mejor supongo que a medida que avancemos en la aventura tiene una cara mala tiene mala cara una pesadilla la niña está dormida en una especie de maleta es como pequeñita, en miniatura bueno, esto iremos descubriendo por nosotros mismos de qué se trata bueno, ya aquí empieza el juego yo con el R puedo mover ¿verdad? y y ver alrededor un poco, ¿no? va descalza lleva un un chubasquero ahí podéis ver perfectamente cuando le cae el agua encima suena distinto el golpeo del agua en el chubasquero un detalle muy bueno y como en las gotas que han hacia los lados bueno, tiene movimientos básicos son el salto tiene correr tiene agacharse que es un sigilo como el de Assassin's Creed Unity hay que pulsar el botón ¿no? no como en el Syndicate que pulsabas L3 me parece ahorra L3 y ya se quedaba pulsado hasta que se quedaba en esa posición hasta que tú volvías a pulsar ¿no? me gusta más así y después con R2 se agarra cosas por ejemplo si yo suelto la tarata pues la la suelta bueno, también hay una cerilla que se enciende ¿verdad? un mechero, perdón una especie de cipo que no se agota creo y que hace que el juego sea más bonito que si no no vemos nada como podéis ver ¿no? está muy bien hay efectos de partículas este es un juego indie que teóricamente tendría que haber aparecido solamente en formato digital pero los desarrolladores lo han lanzado en distribución física además hay una edición muy buena que es la edición 6 6 Edition que trae el sede de la banda sonora un póster unas pegatinas una caja muy hecha la figura de Six de Six de unos 8 o 10 centímetros está muy cuidado más el juego evidentemente y un pequeño cómic ¿no? aquí pulsamos alrededor creo que estas farolillas que se ven aquí son que si nos matan pues nos dejan eso como un punto de guardado un punto de control nos agachamos y pasamos por el túnel en ningún momento vemos la cara de la protagonista se deja entrever entre el pelo y la caperuza otra vez lo mismo golpea el agua si le damos hacia arriba el protagonista muere o sea mueve la cabeza según miremos eso está bien hecho escuchamos el golpeo del agua en el chubasquero ¿verdad? nos agachamos y seguimos el sonido es muy bueno hay un ambiente muy bueno la música también es buena te hace que haya tensión aquí de momento ya lo que podríamos decir lo que podríamos ya ir diciendo es que el juego artísticamente es muy bueno solamente ya viendo como es el juego artísticamente ya uno tendría que decir bueno este juego está muy pero que muy bien ¿no? o sea se ve que va a ser un juego bueno que no va a defraudar son no son dos dimensiones son 2.5 2.5 dimensiones ¿no? no llega a ser tres dimensiones pero nos deja movernos en profundidad en los planos horizontales como podices vamos a intentar abrir aquí no se puede aquí se acuerda esperamos a ver no abre aquí hay una cosa importante y es que estas estatuas hay que partirlas las estatuas que aparecen aquí hay que partirlas si yo la cojo no la parte porque habrá que tirarla por aquí la vamos a tirar bueno las hemos tirado pero se ha partido pues no no hemos visto nada no sé debe haberse partido no creo que se va a salvar bueno vamos a ir avanzando aquí hay una tabla que está rota ¿verdad? nada de esto se puede se puede agarrar pero no se puede algunas cosas no pero por aquí no vamos a ninguna parte aquí las latas nos agachamos nos metemos por aquí curioso ¿no? lo mismo de antes ¿no? cuando le cae el agua encima pues se escucha el ruido aquí hay una cosa subgénering no me pasa muy extraña ¿no? los sillones colgados no se puede empujar ni se puede tirar bueno se puede interactuar con él cuando saltamos tenemos que dar el botón R2 para enganchar en lo que haya si no se engancha bueno esta es una escena un poco estrupulenta como podemos ver ¿no? alguien que se ha suicidado se ha colgado ahí vemos la carta clásica de de despido de despida perdón las zapatillas y la silla con la que ha efectuado el suicidio que nos va a servir a nosotros pues para como no llegamos aquí a esta maneta ni podemos empujar no llegamos pues tendremos a coger la silla y empujarla o tirar de ella en este caso tirar realmente los pullings no son difíciles como podéis ver ahí tenemos que agarrar porque si no 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 nos agarramos al alpón aquí se ve un elemento grasiento que si pisamos aquí pues ahora manchamos el suelo ¿veis como se ven las pizadas del suelo? así se verá en el vídeo ahora se ven las pizadas mancha mancha el suelo aquí bueno pues ya no hay más salida porque por aquí no se mete a ver si se mete si se mete a ver donde vamos aquí hay un punto de guardado bueno está bien si nos matan aquí nos dejarían y aquí parece que no podemos hacer más nada aquí no vamos a ninguna parte si miramos hacia arriba dirá ¿dónde vamos a ir si subimos por ejemplo la botella de buta nueve a ninguna parte nos vamos pero bueno pues yo este juego así solamente me parece que se ha desenfocado a cámara esto es muy clásico en mi cámara me voy a disculpar cuando hay poca luz cuando hay poca luz se desenfoca la imagen bueno vamos a utilizar el frigorífico como ahí hemos saltado hemos tenido que darle alrededor yo estoy en todo momento pulsando alrededor no es como por ejemplo las guardias en verdad que en las guardias ya sabéis que una vez que saltáis encima del del animal este que es el amigo nuestro pues ya está agarrado permanentemente en el antiguo Shadows de Colossus cuando subía una de las bestias si dejabas de pulsar el botón alrededor te saltabas eso hacía que hubiera que estar más pendiente de las acciones y aquí en este caso pues si tengo el agarrador no 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 se agarra aquí hay una especie de sanguígula de gusano hay que tener cuidado porque si nos tocan nos matan aquí hay una palanca aquí hay otro punto para guardar vamos a guardar bueno se ha abierto esto vamos a saltar corriendo para que no de la sanguígula aquí por ejemplo bueno pues yo cuando llegué por dos primeras me atasqué un poco yo lo que pasa es que ya he jugado estas pantallas las he jugado ya acercar aquí y bueno y ahora es que es lo que hago si me subo aquí no puedo hacer más nada eso de allí esa llave no llego y bueno pues me voy a subir por aquí por la cancela que me puedo subir ¿verdad? y me lanzo contra la pero no es así se ha vuelto a desenfocar la cámara aquí tengo que deshacer el zoom bueno pues aquí hay que agarrar y tirar esta cámara es que de juego este es muy oscuro y es malo para esta cámara así es muy difícil además no se enfoca bien no sé creo que está enfocada pero no eso es típico aquí hay una sanguígula de esta bastante si nos toca alguno nos mata yo como os digo ya he jugado un poco y sé que hay que llegar aquí a esta puerta y empujar sin la buena pues morimos ¿no? vamos aquí a grabar o sea a guardar punto de control y seguimos yo os digo que yo de momento el juego lo veo magnífico no le voy a dar un 10 porque no creo que haya un juego para 10 siempre hay que seguir mejorando ¿verdad? como decía Carlos Sain pero podemos mejorar pero podemos mejorar ¿no? y en este caso bueno pues se puede hacer un juego siempre mucho mejor por lo tanto el 9 de momento lo tiene y cuando acabe igual le damos un 10 ¿por qué no? de momento el 9 ahí nos hemos caído un poco porque voy a hacer muy rápido se escucha el viento oscilando se tropieza con la lata tiene un detalle bueno el cipo no se acaba nunca vamos subiendo si apagamos no vemos nada como veis la música se está escuchando de fondo como unos trombones que suenan de forma asíncrona muy rara muy amelódico vamos a agarrar aquí y a ver bueno hay que deciros que aquí por ejemplo esa puerta primero no entendía que había que hacer cuando no entendí ese movimiento que yo he hecho del guisamiento bajo la puerta la puerta me ha pillado varias veces de otra vez y me mató la puerta el peso de la puerta o sea que no es fácil ¿eh? no sabía eso de ahí bueno pues por aquí nos metemos por este agujerillo como de la rata ¿verdad? ya veis que por ahí se ve eso que si no lo voy hacia arriba no lo veo va arrastrando como una jaula ¿verdad? entonces aquí te das cuenta de que tú eres un ser muy pequeño y insignificante en ese mundo tan grande ¿verdad? lo cual significa que tienes como una sensación de difensión grande vamos subiendo si yo suelto el reloj caigo o sea debo mantenerlo pulsado otra vez se ha voltado a desenfocar la cámara porque este juego tiene muy muy poca luz y lo siento pero es así el juego y ahora pues evidentemente no capta hay que enfocar y desenfocarlo bueno aquí se ve que hay otro punto de control ¿verdad? hay muchos con lo cual bueno más o menos no te vas a quedar muy mal si te matan buscamos aquí ahora voy a dar cuenta de un detalle si yo empujo la puerta ¿verdad? no veo lo que hay detrás ahí veo que hay saltan chispas que hay una caja eléctrica un mecanismo con un cable que llega hasta detrás de la puerta en el momento que he fijado en eso y empuja la puerta y se ha metido una rata para adentro son como esto son unas letrinas ¿no? parece ser ¿no? unas letrinas bueno pues tendremos que coger esta caja que hay aquí ¿verdad? subí a la caja miradlo aquí a esto hay una arma regresiva bueno bueno para allá tendría que meterme el tonto el joystick creo que lo tengo roto porque no me está funcionando bien el personaje está poniendo muy torpe bueno aquí creo que se mueve un tren y toda esta historia creo que aquí hay que subirse por aquí ¿verdad? bien ahora que está así pues voy para allá y corro voy a salir por aquí muy bien otra vez estúpidamente vamos a caer cuando no pasa nada esto ya me pone nervioso es que el mando me va a ir a disculpar pero el mando lo tengo mal no me funciona bien y tengo que buscar otro mando nuevo pero tengo poco dinero y entonces en vez de comprarme un mando me compro un juego y me he equivocado otra vez de verdad eso es un problema que estamos viendo que tiene el juego ¿no? no es que lo haga peor pero se ve que muchas veces las 2.5 dimensiones no funcionan bien no se ve muy bien yo no puedo mover ahí la cámara más bien lo doy hacia abajo lo doy hacia arriba va bien pero cuando lo doy hacia abajo no viene el joystick no sé no sé qué le pasa bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar por aquí así rápidamente vamos rápido porque se acaba el tiempo tiramos los cubos podemos tropezar y pasamos aquí bueno hemos llegado por los pedos como habéis visto pero hemos llegado de momento como os digo artísticamente muy bueno muy buen sonido muy buenos efectos muy buena música muy banda sonora auténtica recreando lo que hay en el momento para escucharlas fuera un poco dura parece ser por lo que yo estoy viendo pero de momento bien aquí creo que hay una especie de ojo que no me vigila bueno esto me ha pasado sencillamente porque la luz te mata por ello estoy viendo me han matado por el joystick que no está sensible el joystick está muy mal bueno pues yo la impresión definitiva que daría tras ver esto es que el juego es muy bueno artísticamente muy muy bueno artísticamente muy bueno y por supuesto 100% recomendable en una edición que está muy cuidada a 30 euros con todo el contenido que trae que ya quisieran muchas ediciones limitadas de juegos triple A que tuvieran esta esta edición tan cuidada voy a esperar un poco más hacemos otra hacia derecha bueno eso me ha matado sencillamente porque el joystick no me está funcionando hacia abajo se queda parado se queda como bloqueado no tiene sensibilidad no sé qué le pasa que antes lo hacía hacia arriba y ahora me lo está haciendo hacia abajo y no sé qué le pasa al mando pero esto no tiene arreglo estos mandos cuando se estropean ya y yo nunca nunca he roto un mando pero no sé qué me ha pasado aquí con este mando creo que de pulsar L3 para correr lo he partido al menos lo he pulsado más fuerte la cuenta este mando tenía por más de dos años pero bueno que yo como os digo nunca nunca he partido un mando quizás el gatillo reloj o el tema de los juegos de fútbol del FIFA para correr en uno de PS3 me pasó pero vamos aún así funcionaba se quedó un poquito ahí con menos sensibilidad pero creo que este no sé que le doy para abajo y no me anda ahora parece que va mejor eso cuando es así y se mueve hacia dos lados es que no va es que no va eso que hace es que no está yendo suave porque tiene que ser así que yo le doy para la izquierda y vaya bien para la derecha va bien para abajo va para arriba va más rápido en diagonal va bien vamos en diagonal va abajo por bien para la derecha no va bien arriba va bien para arriba y ahora va la derecha abajo no va no va corro para acá corro en todas direcciones no sé a veces pueden ser también los controles del mismo juego pero creo que este no es el caso bueno no sé si creo que va bien que va bueno ya nos vemos aquí unos cajones bueno vamos a subir por aquí tenemos que agarrarnos que agarrarnos si no no sube de momento bien ¿verdad? se ve un juego bueno bueno voy a llegar al sitio que prácticamente yo tenía hecho que es esta parte de aquí aquí es donde yo esta mañana estaba jugando y he llegado que es lo que tengo bien hecho voy a ir rápido porque se me va a acabar el vídeo bueno esto es una habitación ahí se ve como un ojo unas manos pequeñitas no se puede hacer aquí nada se sube a la cama pero no hace nada no sé si aquí hay la estatua creo que hay si veis si no voy hacia abajo no se ve la estatua la vamos a coger y la vamos a sacar fuera porque veis como mancha el suelo ha manchado los pies yo creo que hay que tirarla esa se ha partido esa se ha partido pero la de antes no se ha partido si la hemos tirado desde lo alto tendría que haberse partido pero no se ha partido eso es algo que tampoco te dicen en el juego que tengas que hacer eso lo que pasa es que cuando le das no sé si aquí o a la pausa te dice que no hemos abrazado o algo así y y estatuas rotas entonces claro ya descubrí que hay que romper estatuas cuando abro la puerta bueno aquí vemos un monstruo el de los brazos largos ¿verdad? la música ha cambiado no ve está ciego ¿verdad? pero seguramente escuche tenemos que ir muy despacio porque aquí es donde yo me quedé esta mañana creo que también huele si los niños lloran te descubren si andas por el parque no suena tanto la madera ¿verdad? la tarima bueno evidentemente no me ha matado porque si yo era un niño va y nos descubre y nos mata nos funde aquí hay un problema es que no suena si suena por aquí por las rejas vale bien de momento ¿veis como puedo llamar a la pared? un detalle ha sonado como una canción de cuna ¿verdad? de nana de momento muy bien el juego es muy bueno lo que haremos aquí no el juego es muy bueno bueno se va a acabar el vídeo pero creo que para unas primeras impresiones son muy válidas el juego es de sobresaliente amigos así que yo lo recomiendo ya grabaré algún gameplay más y haré un análisis definitivo cuando lo termine un abrazo y nos vemos en el próximo amigos y nos vemos en el próximo